Los empresarios expresaron su indignación por los altos niveles de violencia. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, urgió al gobierno federal y al poder legislativo a llevar a cabo reformas en materia de seguridad pública antes de que termine el actual sexenio. El comunicado lleva por título Seguridad, última llamada. Y señala textualmente La violencia no es privativa de los grupos de delincuencia organizada, sino que trastoca dinámicas democráticas y económicas. La violencia en contra de periodistas, por ejemplo, en lo que va del año, cinco periodistas han sido asesinados. Coparmex destacó que el número de mexicanos que consideran la impunidad como el problema más preocupante casi se ha triplicado en los últimos cinco años, pasando de 7% en 2012 a 20% en 2017. En la parte final del documento, Coparmex indicó que la elección presidencial no es una excusa para dejar la gobernabilidad como una segunda prioridad en la agenda. Y el Consejo Coordinador Empresarial exigió a las autoridades aplicar todo el peso de la ley ante los altos niveles de violencia y de impunidad con la que están actuando los criminales. En un mensaje de audio, Juan Pablo Castañón señaló que la sociedad civil y los empresarios quieren que los candidatos se comprometan a escuchar a la sociedad y a resolver los problemas que enfrenta el país. Precisó que es verdad que la violencia no se resuelve con violencia, pero también es verdad que la delincuencia no se elimina con perdones ni con llamados a misa. Esto, esto no puede continuar así. Es inconcebible que fallemos al proteger la vida de los ciudadanos frente a la delincuencia. No podemos permitir que se despoje a los trabajadores a lo que dan a diario con tantos fuertes. Ni podemos aceptar que se obstruya y afecte a las empresas que generan empleos porque no existen condiciones de seguridad para operar.